¡No más, no más, no más, no más! ¡Wey, empujan! ¡Está aquí atrás de mí, güey! ¡No te gordo! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Dejaron allá algo, güey! ¡No me dejan tanto, güey! Me quedé sin balas y me tuve que subir al camión. ¡No! No puedo con esto, no puedo. Me estoy muriendo de la risa. Le he pasado.